vamos a reaccionar a esto rápido una cosa lo vamos a ver en brasileño, en traducido en portugués por un detalle por un detalle que yo creo que a la altura ya todos saben cual es tremendo cagazos que se acaban de mandar wey vale ahí dice lo del hechizo para olvidar que Peter Parker es sombra daña de todos los universos esa parte, esa parte, ahí dice el doctor Octavius le dice estás caminando hacia la oscuridad para brilhar contra fantasmas esa weyadad es como... porque, o sea, doctor Octavius en la película de Tobey Maguire murió, Dóndale Verder murió, Electro murió, Lagarto murió, Sandman ese no murió en Tobey Maguire, en la película de Tobey Maguire de un hombre araña, él lo perdona y simplemente se va él sería, entre comillas, no un fantasma pero ya no más vamos a ver un fantasma por aquí eso no sé que es eh, eso sí que lo desconozco totalmente Electro me, 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 me gustó el detalle este de acá que puta, que bobo ahí miren la cara le hacen los rayitos como el Electro del cómic pero por eso esto es, este es bonito igual es un perigo para nuestro universo este que duende verde es? es un perigo para nuestro universo claro, este es el hijo o no, a ver claro que aquí se ve un duende verde con un traje diferente este, no sé quién será no sé si será el, el, lo que es Harry o el amigo del hombre araña de Tobey, el gordito, el monero que él, en uno de los cómics se transforma en un duende verde pero no específicamente en este, sino que es diferente pero bueno, el cine es el cine observamos aquí mira al lagarto mira al lagarto mira al lagarto o sea, alguien le pegó ya sea un puñetazo o una patada o algo pero en todos los otros trailers no se ve esto o sea, aquí está claro que alguien le pega alguien le pega y lo borraron del trailer o sea, este, este este trozo no debería haber salido aquí esto, esto está cortado el otro trailer pero aquí la cagaron y lo mostraron y aquí yo creo que eliminaron a algún superhéroe pero yo creo que debe ser otro hombre araña porque es igual, no sé, igual es tu opinión mía, pero si se fijan aquí salta Spider-Man y lagarto no se dirija al Spider-Man de Tom Holland que vemos ahí sino que salta para acá salta, salta recto pero no hacia el hombre araña que vemos nosotros ahí, sino que recto hacia cámaras y de hecho ahí se nota un montón no va a dirección de él no va hacia él sino que va a atacar a alguien más y ahí recibe el golpe ahí recibe el golpe el hombre araña a ese sí que le va a pegar el puñetazo Electro creo que también pero lagarto no va a atacar al hombre araña de Tom Holland o es bobo o es que está atacando a otra araña bueno, esto no sé esto no sé además que por aquí pero creo que aquí de hecho no está, si te lo vamos a ver aquí, aquí hay un detalle también creo, a ver no sé o no sé si yo me lo salqué nos comenzamos a recibir visitas nos comenzamos a recibir visitas y dicen que comenzaron a recibir visitas de todos, de todos los universos el hola Peter no tira para allá acá acá hay un corte también es que no sé si esto lo habrán hecho a propósito o no es que el tráiler de de esto es diferente a los demás porque acá aquí en este trozo le pega escató la cuestión salta el auto por aquí se ve la pelea de Doctor Octavius y el hombre araña se ve el hombre araña deslizándose por el suelo moviéndole el auto y el otro esquivando el auto y después lo tira contra un pilar en donde Doctor Octavius le dice tú no eres Peter Parker y aquí no se ve eso sino que salta ahí y pum salta directamente a la parte de Electro con Sadman miren aquí por ejemplo vale está esta parte comenzamos a recibir visitantes porque esto tampoco se vio en el trailer de versión eso sí se vio eso también aquí esta parte no está esta parte no está en ese trailer de ahí ven esto no estaba y aquí esto es lo que le digo miren y aquí le dice tú no eres Peter Parker pero por qué en el trailer de Sony de Pictures de Brasil no está algo hicieron ahí yo creo que eso lo hicieron a propósito ya porque es raro es muy raro yo creo que como no mostraron al Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield yo creo que dejaron en ese trailer en el de Brasil a lo mejor tuvieron que haber dejado como un pequeño guiño para eso ¿sabes? y yo creo que fue la guada del lagarto o sea que está claro no creo que el lagarto de repente le dé una cuestión en el cuello y es como no weón Peter Parker ven esto es lo que se muestra en el de Brasil esto tampoco está Dr. Otto Octavius es raro eh esta parte creo que tampoco está de verdad cuando dice que te están enfrentando a los fantasmas es increíble ah y otra cosa es que bueno esta parte de aquí que se ve ahora yo creo que debe ser cuando recién aparece Dr. Octavius y se desconocen pero acá en esta parte ellos están conviviendo bien o sea no están peleando ni nada ¿sabes? o sea están algo están haciendo ahí juntos ya o sea yo creo que esto pasa después de la pelea que tuvieron y Dr. Octavius como es o sea es un súper inteligente yo creo que cacha de lo que está pasando como murieron peleando contra Spiderman oh shit aquí hay un aquí hay un aquí hay un aquí hay un me puede ni nervioso mira la ropa de Dr. Strange aquí está así en la capa ¿por qué está así en la capa? pinta de mano pinta de mano un peligro para nuestro universo Esa es la gole muy grande Miren, aquí en esta parte No se ve lo de las cartas Es que está cortado Aquí no se le ve eso Encima que acá, bueno aquí Aquí Peter dice Todo esto es mi culpa, no puedo salvar a todos Y creo que hace rato ya que estaba rumoreándose Que alguien iba a morir Alguien importante para la umbra neña iba a morir aquí Casualidad que justo diga esto y se vea Se vea a Zendaya Se vea a Zendaya caer Y al amigo quedarse colgado ahí Yo quiero pensar que lo salva primero a él porque aquí está ahí mismo Y después se tira A por Zendaya No creo que se tire directamente a ella y lo deje colgando ahí O sea, no sé Se muere Esta parte me recuerda mucho a la escena de De Andrew Garfield cuando va a intentar rescatar a Gwen Acá no sé si esta parte Y no puedo detenerlos No sé si sea alguien nuevo O sea, monstruos más brígidos que vengan ahora Después de las peleas con Básicamente los seis siniestros No sé si Venom también va a salir aquí Ya que en la película de Venom 2 se ve En la escena poscrédito al este Pero bueno O esto también podría hacer Que estén llegando recién No sé, Zatman Y todo esto Pero no sé No creo Yo creo que esto debe ser otra cosa después de ello No es dejar tu like y suscribirte Y esperemos que salga Toki y Andrew O sea, yo con esta película Aunque no salgan Me va a gustar igual a mí personalmente Pero obviamente me va a gustar más Y va a quedar más genial Si a veces el otro Hombre Arañas Pero yo creo que ya Está confirmado, ¿no? O sea Aquí Aquí los juegos tiran muchas referencias El otro Hombre Arañas Zatman encima se ve ese frame Raro de lagarto Con el cobote para el lado O sea Bueno Cada uno ahí Quiere lo que quiera Ah, y además Lo otro Es que todas las fotos que se han filtrado Del Hombre Araña Los tres Hombre Arañas Ahora todas calzan Porque como están peleando aquí en la torre Con los andamios y toda la cuestión Y todas las fotos que se filtraron Eran de los tres Hombre Arañas En un andamio En los fierros O sea Bueno Yo voy chau ¿Vale? O sea Además, el Rex